Hola, les habla su amigo Javier de Leclerca Javier. Hoy veremos cómo conectar una bocina aplicada y cuáles son sus funciones. Para eso necesitaremos el cable de corriente, una memoria USB, un iPod, un celular computador, un micrófono y un cable auxiliar. Bueno, primero conectaremos el cable de corriente a la bocina, notificada, y la prenderé. Como ven, tiene un display, tiene entrada USB y SD, si nos vamos más abajo están los controles de volúmenes para MP3, micrófono y auxiliar. También tiene ecualizadores de agudo y grave. Si nos vamos más abajo, vemos la entrada para el micrófono, las entradas para el auxiliar y esta entrada que es para conectar otra bocina pasiva sin amplificador. Ahora probaremos sus funciones. Si conectamos una memoria USB, nos daremos cuenta que automáticamente la ley, sin presionar ninguna tecla. Si presionamos la tecla MODE, nos iríamos al Bluetooth, el cual lo vamos a enlazar con el celular. Si presionamos otra vez la tecla MODE, nos iríamos al contrato. Estamos saludando con muchísimo gusto Nos iríamos a Radio FM Como ven La familia Monroy Navarro De Cantera del Nayar De parte de De Mari, me habla de la Miguel Hidalgo Por ahí la estamos saludando con muchísimo gusto Saludos Mari Ahora conectaremos el micrófono Atención porque en el canal A ver Bueno Está así Bueno Ah Este Bueno Probando, un, dos, tres Y al último Veremos El iPad Primero conectamos el cable auxiliar A la entrada del iPod Y estos mismos los conectaremos A las entradas de auxiliar Que vemos Y pondremos Recuerden suscribirse Y recuerden que si es tan fácil Que si yo no puede hacer Usted también puede hacer No puede hacer Me lo Wast No puede hacer Pero sin No puede hacer No puede hacer